El principal reclamo que llevan a la Defensoría del Vecino quienes viven junto a fincas ocupadas es la inseguridad que éstas generan. Durante mucho tiempo se ha ido agudizando la problemática. Esto, inclusive, he dicho por la policía, por las distintas sesionales policiales, en donde las fincas abandonadas y ocupadas son la principal preocupación o una de las preocupaciones fuertes de las sesionales policiales porque saben que son focos de conflicto. Son focos de delito. Focos de delito. Así está hoy el predio de la ex-mutualista Comaec, en la esquina de Boulevard Artigas y Maldonado. Por más de 10 años, el edificio que aquí había estuvo ocupado y representaba un foco de inseguridad para la zona. La ex-sede de la mutualista fue comprada por un grupo de vecinos de la zona que, cansados de los hurtos y las rapiñas constantes, pusieron plata de sus bolsillos para erradicar el problema. Sin embargo, existen otros puntos en la ciudad que generan conflictos, tanto con los vecinos como con la policía, debido a sus conexiones con el delito. El ex-hotel casino en el barrio Parque Rodó fue declarado insalubre por la Intendencia de Montevideo en 2011 por su estado de edilicio. En su interior conviven una veintena de familias y una boca de pasta base. La intención de las autoridades es realojar a las familias que ocupan este edificio en Gonzalo Ramírez, que recientemente fue adquirido por un privado. Otro de los edificios ocupados en donde funciona una boca de pasta base y es guarida de delincuentes según las autoridades, es la antigua sede del Sindicato Autónomo de Estivadores del Uruguay, en la esquina de Piedras y Guaraní. Vecinos de la zona, consultados por Santo y Seña, aseguraron que para sobrevivir y no ser objeto de robos semanales, a algunos de los ocupas de este edificio en ruinas se les debe pagar un peaje. Tú sabes que hay una familia cuyo ingreso es producto de una actividad delictiva, le vamos a hacer el planteo de un subsidio alquilar. No, primero hay que resolver ese tema, que es complejo. La familia tiene que poder hacer un proceso para poder identificar, asumir ese problema y encontrar vías de solución. No es tan sencillo. Una de las ocupaciones emblemáticas en la ciudad de Montevideo está ubicada en pleno centro, en la esquina de 18 Yandes. Un edificio ocupado por más de 30 familias que en los últimos años estuvo vinculado con el delito y el narcotráfico. Una de las leyendas que ronda sobre la existencia del edificio es que fue propiedad del narcotraficante Raúl Vivas, extraditado en la década del 90 a Estados Unidos por estar presuntamente implicado en varios casos de lavado de dinero. Durante varios años el edificio albergó casas de masajes ilegales y bocas de pasta base, pero quienes viven allí aseguran que eso quedó en el pasado. Más de 30 familias, entre ellos muchos inmigrantes peruanos ilegales, viven en sus pisos. El alcalde de la zona, Carlos Varela, dijo a Santo y Seña que la ocupación llegará a su fin en el corto plazo, ya que una empresa privada se hizo del terreno con el fin de reciclarlo. Y los ocupas serán relojados. En 2009 el defensor del vecino empezó a trabajar junto a la Intendencia de Montevideo, el INAU, el Mides y el Ministerio de Vivienda para buscar una solución habitacional a los ocupas. Desde ese entonces unas 80 familias han sido relojadas. El principal problema de sacar a una familia es brindarle solución. El principal problema es ese, porque la idea no es desalojo sino realojo. Entonces cuando uno se propone realojar, eso implica como responsabilidad de Estado brindar una solución mejor a la que esa persona está hoy en una vivienda ocupada. Pero para sacar a los ocupas antes es necesario ubicar a los propietarios de esas viviendas. La mayoría de los casos los propietarios no están. Eventualmente pueden ser sociedades anónimas que desaparecieron, sucesiones que nunca se terminaron, herencias que ni siquiera se enteró la persona o las personas que la tenía, gente que se fue del país, que no se conoce el paradero, empresas que quebraron o desaparecieron por distintas razones. Y allí hay créditos laborales, hay embargos, hay créditos del sistema financiero o hay promesas de compraventa en criptas. Y eso genera un universo de situaciones a poder resolver, que justamente son las que estamos intentando también simultáneamente a la intervención y al trabajo del equipo interinstitucional, tratando de resolver y generar también algunos instrumentos por la vía legislativa. Hay, en cambio, propietarios que sí están identificados y reclaman por sus viviendas sin poder acceder a ellas, como el caso de María Teresa, cuya casa, según dice, está ocupada desde hace cuatro años. Es una propiedad que yo recibí de mis padres y bueno, la teníamos en venta, estaba tapeada con bloques, las cuatro ventanas y la puerta de entrada y con un letrero de una inmobiliaria importante de Montevideo que lo quitaron y se introdujeron adentro gente que nosotros no conocíamos. Nosotros también confiamos un poco en la inmobiliaria, que cada tanto iba a darse una vuelta, como hacen muchos otros, pero bueno, el asunto es que yo pasé por ahí, por la puerta de la casa y me di cuenta que salía gente. La Constitución, como dije, prescribe y consagra el derecho de la propiedad como un derecho fundamental al mismo nivel que el derecho a la vida o el derecho a la libertad o al trabajo. La Constitución también prescribe el derecho a la vivienda digna para todos los habitantes de la República. Ahora, ¿quién es el que tiene que bregar por una vivienda digna? Es el Estado. O sea, no puede ser, porque no es justo ni razonable, que un particular sufra un perjuicio económico porque otro particular esté ocupando su vivienda, ¿verdad? La familia que ocupa reconoció a Santo Iseña estar ocupando la casa de María Teresa, pero aseguran que le pagan un alquilar de 5.000 pesos a una persona. Sin embargo, María Teresa dice no saber nada al respecto. Me dijeron ahí en la zona, en el barrio, que cuando yo vi las luces y eso, que estaba ocupada, pero con la persona que hoy está, según me dicen, no sé, yo no tenía contacto. Incluso la persona que ingresó a una vivienda, que en principio, obviamente, estaba vacía, transcurrido un cierto tiempo, que el punto de inflexión prescripto en el Código Civil es un año, pasa de ser un ocupante precario a ser un poseedor. Y ya no corresponde un desalojo por precario, sino que lo que corresponde es una acción reivindicativa de la propiedad. Es un proceso que demora bastantes años, como digo, en efectivizarse. Aquí tenemos varios casos que han llevado 7, 8 o más años. A uno le da un poco de impotencia. Uno tiene un bien en el cual uno necesita tener una renta o tener, sacarle provecho para hacer otras cosas. Y realmente que uno se siente como un poco desposeído de sus cosas, viendo que hay otras personas que durante ciertos años están sacando provecho de eso. Es indefinido el momento en el que se va a terminar este proceso. Uno sabe cuándo entra, pero uno sabe cuándo sale, cuándo lo termina. Y mientras tanto, el propietario sigue pagando los impuestos, sigue manteniendo la propiedad. Yo me estoy haciendo cargo de contribución, impuestos primaria, los impuestos municipales, el saneamiento, porque después eso se va haciendo como una bola de nieve, empieza a crecer y crecer y crecer. Y después la casa termina en forma judicial por la Intendencia. Es increíble cómo se vulnera un derecho tan fuerte, ¿no? Porque digo, está recogido, ya le digo, en la primera Constitución de 1830, como un derecho fundamental con la característica de que es sagrado e inviolable. Y vemos en la práctica todos los días que no es sagrado y que es violado muchas veces este derecho. ¡Gracias!